Terrible lo que ha pasado esta semana. Seguimos, parece, con una oleada de ataques super dirigidos contra el Islam, contra los musulmanes, lo que comúnmente, ahí estamos viendo ingresar una delegación de Indonesia, musulmanes, en los Juegos Olímpicos de Río, con su vestimenta islámica, y sin embargo no los bombardean. Bueno, funcionario de la Municipalidad de Chacabuco, Luis Esperanza, coordinador de la dirección interjurisdiccional de ese municipio, escribió en Facebook que hay que bombardear todo lugar donde se sospeche que hay musulmanes. Un funcionario de Cambiemos. Veníamos hablando de la islamofobia, y esto nos obliga a seguir hablando de islamofobia. Hay una cuestión muy particular, y es la cuestión de la lógica, del sentido común. Es decir, ¿a quién se le ocurriría decir, hay que bombardear todo lugar donde se sospeche que hay musulmanes? ¿No suena un poco hitleriano? Y digo, este funcionario ya renunció, ¿no?, por presiones de la comunidad, ya renunció a su puesto. Pero no nos conformamos con eso, y entonces nos gustaría razonar con la señora Ministra de Seguridad, Patricia Burrich, que hizo una conferencia de prensa, que arrestó a dos muchachitos que tuitearon amenazas o intimidación pública a través de Twitter, como una especie de broma de mal gusto, chicos que fueron arrestados, incomunicados. Y este hombre, que ya identificado, puso semejante barbaridad en una red social, no merece ser investigado, procesado, que se le inicie una causa, que esté incomunicado por intimidación pública, porque nosotros, ciudadanos argentinos de religión musulmana, de religión islámica, ¿acaso no formamos parte del público? ¿No es una intimidación pública? Digo, te la dejo picando, pensalo, analizalo. Por otro lado, ¿a quién se le ocurría decir que hay que bombardear todo lugar donde se sospeche que hay cristianos o que hay judíos? Imaginen por un momento, que yo desde este micrófono digo, imaginen, es una suposición, es una hipótesis, grabalo Manu, Manu Rivas en los controles, lo saludo a mi amigo Manu. Es una hipótesis, aviso, porque se especializan en sacar las cosas de contexto. Se imaginan si yo, desde este micrófono, digo, hay que bombardear todo lugar donde se sospeche que hay budistas, o que hay judíos, o que hay cristianos. ¿En cuánto tiempo puede llegar la policía a las puertas de la radio? Cinco minutos máximo. ¿Y en cuánto tiempo me arruinan la vida? En otros cinco minutos. Y la prensa, que voy a tener por todo eso, y la condena social. Y es lógico que así sea, porque es una barbaridad, porque está fuera de toda lógica, porque es irracional, es totalmente irracional. ¿Cómo llega esta persona, Luis Esperanza, a ser funcionario de un municipio? A ser funcionario. Se lo ha visto en fotos con el presidente Mauricio Macri, y formando parte del gabinete de Chacabuco, del municipio de Chacabuco, un hombre que fue concejal, que hace bastante, que está en la política, que incluso parece que fue intendente de Chivilcoy. Digo, ¿solamente basta con que haya renunciado? ¿Han renunciado? No. Un poco de humor, tengamos esperanza, que la ministra actúe un poco, y la justicia también. Así que, continúe. Yo creo que, ahí me estás tocando otro, otro punto bastante clave, porque precisamente me hace acordar al hecho de que ocurriera ayer con Ebe Bonafini, y con el intento de detención. ¿No? Entonces, todo el mundo hipotea al gobierno, la persecución, por el simbolismo que representa Ebe Bonafini, la lucha de las madres de Plaza de Mayo, la persecución a Cristina, el encarcelamiento de Milagro Sala, todo emblema de la lucha popular. Y yo digo, que no es tanto el problema, del Ejecutivo como sí del Partido Judicial. Y ahí está la cuestión. Porque el problema en este país es que hay ciertos estamentos que no no se remueven. entonces vos decís si se renueva el Ejecutivo, porque bueno, este gobierno ponele, no estás de acuerdo, te parece mal, o te parece de una forma u otra, no estás disconforme, o si estás conforme, pero este gobierno dura cuatro años y después tenés la posibilidad de votarlo en el nuevo. no, es decir, hay una renovación en el Ejecutivo y los legisladores cada dos años tenés la oportunidad de renovar, ¿sí? Ahora digo yo, a los jueces que forman parte de la familia judicial, ¿quién los remueve? ¿cómo se renuevan? No se renuevan nunca, pertenecen a una casta irremovible, entonces siguen existiendo ineptos como Bonadio, ahora ya se fue, pero viejos chotos como Fait, ¿no? Este, tipos como Lorenzetti, jefe del partido judicial, hay tantos, son los jueces de la servilleta, Canico Bacorral, fiscales como Moldes, como Ple, encubridores de atentados, negadores, Marijuán, encajonadores, ¿cómo renovamos nosotros a esos tipos que están a cargo del poder judicial? el poder judicial, el estamento más poderoso que tiene el país, el poder judicial, ni siquiera el ejecutivo tiene el poder que tiene el poder judicial. Entonces, este, creo que hay que democratizar la justicia, cuando Cristina intentó democratizar la justicia, ahí comenzó el accionar del partido judicial, las miles de prórrogas que le otorgaron a Clarín con el tema de la ley de medios, no me olvido de nada, hacete amigo del juez, alguno me decía, un amigo me decía que la cuestión de, 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 del favoritismo partidario y todo ese tipo de cosas, muchachos dejémonos de joder, los jueces también tienen partidismo, hay jueces peronistas, hay jueces radicales, Belucio, Augusto Belucio, siempre se ha identificado con, con la Unión Cívica Radical, el juez de la corte, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que se tiene que implementar un sistema que si bien, no sé, a través del voto popular, porque obviamente tampoco tenemos la, la, la potestad suficiente, los votantes comunes para elegir jueces, porque no tenemos el conocimiento sobre su idoneidad ni sobre su trayectoria, pero si al menos armar un cuerpo colegiado que gane su puesto o su cargo por concurso y que sean ellos los que vayan renovando los jueces y los fiscales que tengan un periodo de tiempo determinado por el cual puedan ejercer y luego, luego se postulen de nuevo y lo ganen por concurso. Llamo a Jorge de Santelmo y dice, es increíble como el sionismo tiene la misma lógica que el nazismo, escudándose en una victimización cultivada durante años por los medios. No soy musulmán, pero como argentino combato la islamofobia. Muchas gracias, Jorge. Esto alienta. ¿Y qué es lo que más alienta? Alienta el saber que nos están escuchando, el saber que el mensaje está llegando. porque realmente nosotros nos encontramos en una situación muy complicada, muy complicada. No queremos llegar a tener un episodio como la AMIA, por ejemplo. no se lo deseo a nadie. Por más que muchos puedan seguir pensando, gracias a la propaganda instaurada, instalada, gracias a la penetración de los medios, de que hayan sido musulmanes o árabes los que atentaron contra la mutual judía. Cuando no fue así, está súper demostrado que se trató de otra cosa. Por algo hay un juicio por encubrimiento donde está siendo jugado Menem, si Menem es descendiente árabe, pero también Peraja, que era el principal líder de la comunidad judía, también el juez Galeano, que no es ni árabe ni judío, Eamon Mullen, que sí es judío, José Barbacha, que no es judío, es decir, acá no tiene nada que ver la cuestión de si es judío o es árabe o lo que sea, la cuestión es que toda esta gente está siendo jugada por encubrimiento. Y es tristísimo lo que pasa en el país. Lo que se está viviendo a nivel social es tristísimo. Me puse a pensar también que se está viviendo en el país. Gracias.